Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Encontraréis un niño en pañales y acostado en un pesebre. Encontraréis un niño en pañales y acostado en un pesebre. Encontraréis un niño en pañales y acostado en un pesebre. Encontraréis un niño en pañales y acostado en un pesebre. Encontraréis un niño en pañales y acostado en un pesebre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!